Cuando era chiquitito era bueno y obediente luego me hice tan rebelde como el viento de poniente y hay que ver lo que uno cambia y al hacerse adolescente aunque ya de mayorcito comencé a ser eficiente y aplicado pero solo en todo aquello que me gusta y me ha gustado y es que estoy, estoy tan muerto que vivo y lo hago intensamente y el amor me ha sido esquivo pero yo sé que a este mundo he venido para ser un gran artista, un gran famoso, desconocido en el cole me decían que iba pa' súper dotado luego cuando va de listo te llevas todos los palos tengo pocas amistades, me caben en una palma aunque yo todos los quiero los llevo dentro del alma y a mi lado pero solo en todo aquello que me gusta y me ha gustado y es que estoy, estoy tan muerto que vivo y lo hago intensamente y el amor me ha sido esquivo pero yo sé que a este mundo he venido para ser un gran artista, un gran famoso desconocido con los años he aprendido que es mejor dejar de lado todo aquello que te daña y que no ganan los malos disfruto de los momentos de recuerdos ya olvidados de un ratito divertido incluso si estoy llorando y apenado pero solo en todo aquello que me gusta y me ha gustado y ahora estoy, estoy contento y lo grito y lo vivo intensamente y el amor me ha sido esquivo pero yo sé que a este mundo he venido para ser un gran artista, un gran famoso desconocido vamos pa' allá en mi rumbo al tron que viene y que va pa' que lo goce pa' que lo baile, lo comparta, lo cante yo sigo siendo el mismo de antes escucha bien lo que te digo de la mano de un artista de un famoso desconocido